El Cuadragésimo Festival Coral llega a Segorbe. La Catedral Basílica de Segorbe albergará este mes la cuadragésima edición del Festival Coral. El viernes y sábado 26 y 27 de julio a las 20.30 horas se abrirá esta muestra musical de gran relevancia en la comunidad valenciana. El Festival Coral de Segorbe ha ido ganando notoriedad año tras año por la calidad de los coros participantes. Como viene ocurriendo los últimos años, la celebración tendrá lugar en dos fases, una en verano y otra en otoño, esta última en concreto el 11 y 12 de octubre. En esa ocasión, Teselas Ensemble Vocal y Oñatico Gambara Avesbazca deleitarán con sus actuaciones en la fase de julio. Y el coro increscendo y las juventudes musicales de Segorbe, coro y grupo instrumental Almudáfer harán vibrar la basílica en octubre. Como año tras año, el Festival viene acompañado del concurso internacional de composición coral Juan Bautista Cómez, que en su 37ª edición tiene como fecha final de presentación de obras el 30 de agosto de 2024. Se podrán presentar tanto presencialmente en la Concejalía de Cultura en la Plaza del Agua Limpia como por correo electrónico o por correo postal. Toda la información sobre las bases del concurso pueden visitarse en la página web del Ayuntamiento ayuntamiento.segorbe.es barra concurso de composición coral Juan Bautista Cómez. La Concejala de Cultura, Marisa López, ha animado a disfrutar de la buena música a través de esta velada que nunca defrauda y a participar en un concurso que sea consolidado año tras año como uno de los más importantes de este estilo musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!